Bueno mi gente, finalmente llegamos a Querétaro, esta es nuestra habitación, el hotel está muy bonito y mañana temprano iremos a conocer parte del centro histórico de esta ciudad. La familia los saluda aquí desde una calle bien tranquila en Querétaro, realmente una de las ciudades que quería conocer, una calle bien linda, un centro histórico hermoso, la verdad me siento muy contento de pisar estas tierras tan llenas de historia, una ciudad tranquilísima, una calle bellísima, no son ni las 10 de la mañana poder compartir en este mes de las madres también con mi mamá acá. Y bueno México un país fantástico, estoy muy contento de ahí y bueno, seguimos ahí en contacto, de verdad que vale la pena que vengan a conocer esto. Señoras y señores que historia más maravillosa y más increíble la de José Antonio de Urrutia de Yarana, estamos ante la estatua del Marqués de la Villa del Villar del Águila. El Marqués es el causante benefactor del acueducto de la ciudad de Querétaro que hoy es icono de ella misma y se conocen como los Arcos de Querétaro. Con 74 arcos y 1280 metros de longitud, este acueducto fue construido para traer agua limpia a la ciudad gracias a la solicitud de las monjas capuchinas al ya mencionado Marqués. La estatua se encuentra en la Plaza de las Armas en el centro histórico de Querétaro, donde además puedes apreciar en los edificios de los alrededores y de casi todo el centro histórico, toda la arquitectura barroca con la que cuenta la ciudad. Pero más interesante es la historia de la Marquesa, que no vivía con el Marqués, vivían separados a unas dos cuadras y nadie nunca supo por qué. Algo hacía ese Marqués que no le gustaba a Doña Paula Guerrera y Dávila, llegamos a la Casa de la Marquesa. Esta obra barroca fue terminada para que la Marquesa viviera ahí, separada del Marqués. Hoy, y desde finales del siglo XX, este es un exclusivo hotel. Este lugar es hermoso realmente, es maravilloso, se siente un ambiente muy tranquilo, muy místico, se siente mucho romanticismo. Y cuenta con una tienda de productos gourmet de la ruta del queso y vino. Querétaro es famosa por sus quesos y sus vinos. Imaginan poder traer aquí a su pareja, disfrutar de un buen vino, un buen queso, miren que elegantes son las mesas, las lámparas, las paredes, todo. Es sencillamente espectacular, es un hotel muy, muy lujoso y muy, muy romántico, exclusivo y bueno, para los amantes del arte, de la arquitectura, van a disfrutar mucho este lugar. Según lo que nos cuentan, vaya que lo creo mucho, el Marqués se enamoró de una de las monjas y por eso era tan bueno con las solicitudes que ellas hacían. Esta teoría cobró una creibilidad inmensa una vez conocí la casa de la Marquesa. Aquí vivió la esposa del Marqués y este punto queda a dos cuadras de distancia de donde el Marqués residía. Es decir, vivían separados y nadie sabe por qué. Pero aquí donde las teorías que se hablan acerca de que el Marqués se enamoró de una monja cobran mucha fuerza. Porque imagínense que le manda a construir una casa a su esposa para que viva a dos cuadras de distancia de ella y con las monjas era extremadamente consentidor. Saquen sus conclusiones y de todas maneras la gente de Querétaro que pueda estar viendo esto y pueda sumar información a la historia sería súper. Pero ustedes qué opinan, ustedes qué dicen, el hombre sí tenía su enredo con la monja o son solamente especulaciones. ¿Saben qué es interesante de la historia? Que en 1916 aquí se instaló la Secretaría de Relaciones Exteriores porque Querétaro fue la capital provisional hasta que en febrero de 1917 México reorganizó y la Secretaría volvió a la capital. Hemos llegado al Templo de San Antonio de Padua. Este templo es quizá el más pequeño que he visitado y vaya que he visitado hasta antes en México. Y para ser el más pequeño me parece de los más bonitos. Dentro se ve muy ameno y transmite mucha paz. Y aunque es pequeño es realmente bonito. Sencillo, bonito y obviamente tiene toda la decoración y la arquitectura asombrosa. Casi toda la ciudad e incluso este templo tienen una influencia barroca muy marcada. Este santo, San Antonio de Padua, se conoce como el santo de los matrimonios. Entonces las mujeres, por lo general mujeres solteras, vienen aquí a pedirle por encontrar pareja. Algunas personas compran la imagen del santo y hacen la petición. Después de un tiempo, si no funciona, colocan la imagen inversa. Dime tú qué piensas de este tipo de tradiciones. Obviamente de manera muy respetuosa. También le piden por cosas que se hayan perdido, material o inmaterial. Me gustaría leerlo. Me encantaría ver las opiniones acerca de todo este asunto. Todo de buscar pareja por este medio. Y de recobrar las cosas materiales o inmateriales. Entonces verán que Querétaro tiene muchas cosas que recorrer. Tiene una bonita infraestructura. Tiene muchas fuentes, dentro de las que destaca la fuente de Neptuno. Es famosa también por sus vinos y sus quesos. Y además también es una ciudad rica en dulces. Hay unos dulces muy famosos que son los pedos de monja. Miren, yo también me quedé pensando e investigué. Y eran hechos en convento. Como dice el eslogan de esta marca. Más vale adentro que afuera. Más vale adentro que afuera. Este es el Jardín Guerrero. Es el nombre a Vicente Guerrero. Que fue un militar y político insurgente. Que participó en la independencia y resistencia mexicana. Llegó a ser presidente. Y como presidente logró un pequeño detalle. Abolió la esclavitud. Señoras y señores, finalmente hemos llegado a Teotihuacán. La sagrada ciudad de los dioses. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De esta cultura milenaria se sabe mucho y poco. Por ejemplo, no se conoce la identidad étnica de sus primeros habitantes. Hay muchos registros que datan desde el siglo VIII, siglo III, antes de Cristo. No se sabe, pero también otros detalles que datan del año 400 después de Cristo. En fin, lo que sí se sabe es que todo lo sabían a través de las estrellas, del sol y de la luna. Esta zona, esta ciudad albergaba alrededor de 200 mil personas. Bien está la fuerte teoría que estas pirámides emulan las montañas que tienen en la parte de atrás de cada una de ellas. Funcionaban de forma organizada. Tenían sus cárceles, sus casas, sus formas de vida. Hacían adoración a sus dioses y hacían sacrificios. Adoraban serpientes aladas, adoraban jaguares. Este es el jaguar más cercano que encontré. Familia, saludándolos desde Teotihuacán, una ciudad con una historia arqueológica impresionante y con una historia antigua que data desde mucho, mucho tiempo, incluso desde antes de Cristo y con una cultura increíble. Aquí nos han hablado de unas cosas maravillosas sobre astronomía. Incluso es muy lindo, es impactante ver el tamaño de las pirámides y verlas aquí en vivo es diferente. Es muy distinto que verlas a través de pantallas. Hay que subir una cantidad de escalones impresionantes y eso es lo que vamos a hacer ahora. Es realmente valioso también la hospitalidad que hemos recibido aquí en México. La verdad es que la gente ha sido muy amable con nosotros. Realza y edifica mucho a los colombianos. Y nos dicen además que desean estar allá conociendo Colombia y que desean que nosotros volvamos. Una de las cosas que más me ha gustado de este lugar, sin duda alguna, es que conservan todo el patrimonio, conservan toda la historia, conservan toda la estructura que aquí ven, la respetan y sobre todo la hacen respetar, la defienden y están orgullosos de ella. Teotihuacán está a 2270 metros sobre el nivel del mar y vamos a subir 238 escalones con una temperatura alrededor de los 38 grados que hace en este momento. Hay un sol inclemente, son las 12 del día y quiero decirles que yo vengo de la mismísima costa. Así que prepárense para escuchar mi respiración en los videos. Estoy más cerca, se siente como si esa vaina me fuera a aplastar. Pero miren, increíble, es grandísimo. No sé, no sé si esto se logra percibir igual en imagen que estando aquí, pero es inmenso. Hay que llegar a la punta y ya vuelvo a grabar. Pero de que llego a la cima, llego a la cima. Miren los muslos cuando bajemos. Creo que van a temblar un poco. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, finalmente hemos llegado a Xochimilco. Esta es una zona que queda al sur de Ciudad de México. Xochimilco cuenta con un montón de canales que fue el último sistema de transporte empleado por los aztecas. Los canales forman un sistema realmente extenso. Cuando vengas aquí podrás ver lo festiva que es la atmósfera. Es impresionantemente alegre y colorida. La idea para disfrutar Xochimilco es subirse a una de sus trajineras. Si te preguntas el precio, quiero que sepas que no es por persona. Se cobran 500 pesos por hora por trajinera. Tú puedes ser una persona o venir con un grupo de amigos de 10, 15, 20 personas y subirte a tu trajinera. Y si gustas celebrar algo arriba, disfrutar del paseo, etc. Xochimilco es una zona muy popular y cuenta con un montón de puntos de venta de comida, de artesanías e incluso vas a encontrar mariachis. Puedes subir con los mariachis a la trajinera. Imagínate la fiesta que se forma. Como puedes ver, hay gente que en otras embarcaciones vende lo que nosotros llamamos mazorca. Acá se conoce, si no estoy mal, como elote. Y puedes ver que cada trajinera tiene un ambiente y celebra algo diferente. Es muy, 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 muy interesante. Algunas trajineras están decoradas con arcos de flores. Otras se ven mucho más apagadas, pero otras están mucho más alegres, mucho más vivas, mucho mejor decoradas. El plan realmente me ha encantado. Me parece que la gente lo disfruta muchísimo. Este es el Xochimilco original. En Cancún existe otro Xochimilco que es una respetuosa réplica que se le hace a este para que las personas que estén visitando la Riviera Maya se hagan una idea de cómo es toda la cultura mexicana, incluyendo este punto, y que posteriormente puedan venir a disfrutarlo conociéndolo de forma original. Yo ya estoy recuperado de la pequeña enfermedad por la que pasé en México, así que volví a tomarme una tecate y me acompañó durante todo mi paseo en trajinera. Este plan es de lo mejor que he hecho en este país. Finalmente hemos regresado a la Ciudad de México. Por primera vez me subo al Metro de México. Conozco el Zócalo y conozco más de su gente, de su diario Vivir. Los dejo con esta pequeña danza mexicana. Conocimos mucho de México. Le agradezco mucho a este país por permitirme conocerlo mucho más, por conocer más a su gente. Hemos venido aquí con el afán de absorber su cultura. Pude ver bellas artes desde afuera. Parece que están en alguna protesta. Pude conocer el zoológico de Chapultepec. Pude ver a la hiena manchada y a la hiena rayada. Pude ver al lince rojo. Pudo ver el búfalo. Pude ver el ñu. Para la atracción de este lugar es el Oso Panda. Lo que me parece interesante de este lugar es este pequeño lago donde la gente puede alquilar uno de estos botecitos y divertirse un rato. El castillo de Chapultepec también lo encontré cerrado. Viajes a veces tienes suerte, a veces no la tienes. Pero creo que es mucho más lo positivo, pero muchísimo más lo positivo que se ha vivido en este recorrido por México. Ve en esta torre, ahí vamos a cenar. Me encuentro con un gran amigo mío mexicano que me muestra algo de su país y justo en la torre que le señalé, aquí estamos cenando y celebrando el Día de las Madres. Conocimos la Plaza Garibaldi y el Ángel de la Independencia. Conocimos el Hemiciclo a Benito Juárez, donde apreciamos a Benito Juárez siendo coronado por la patria y la ley. Y también conocimos el Monumento a la Revolución. Lo que te quiero decir con este video y con esta serie de tres videos, es que si quieres conocer de México tienes que saber que hay demasiado por conocer. Y que una semana no es suficiente. Yo di un tour con el único fin de conocer cuáles son los puntos a los que quiero volver y permanecer mucho más tiempo y aprender mucho más de cada uno. Porque es imposible conocer un país tan hermoso, tan grande, tan complejo y tan rico como México en tan poco tiempo. Yo me llevo lo mejor en este viaje y espero que tú hayas disfrutado de estos videos. No olvides suscribirte a mi canal, no olvides darle like al video si te gustó, no olvides compartirlo con todas las personas a las que tú crees que esto puede ser de valor. Y no olvides que algún día valoraremos los recuerdos, las fotos y las vivencias mucho más de que el mismo día que estuvimos ahí. Así que vive, vive intensamente y nunca dejes de sentir que tienes una grandiosa oportunidad mientras respires de enriquecerte de otras culturas, de otras personas, de otras gastronomías, de otras religiones, de la historia, de la arquitectura y del arte que el mundo entero y la historia nos han dejado para que nosotros la recorramos.